Al menos 10 personas se han muerto después de que un avión con 8 tripulantes a bordo se estrellara contra una autopista en el estado Malasio de Selangor. En declaraciones durante una conferencia de prensa sobre el incidente, el ministro Malasio de Transporte dijo que no hubo supervivientes entre los 6 pasajeros y 2 tripulantes del vuelo, mientras que otras dos personas murieron en tierra donde se estrelló la avioneta. Estaba previsto que la aeronave aterrizara a las 14.49, pero a las 14.51 una torre de control de tráfico observó que salía humo del lugar del accidente a pesar de que la tripulación no había emitido ninguna señal de socorro.